Don Quintín Don Quintín Don Quintín Don Quintín Don Quintín Que más Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Y al ver lo que sucedía Don Quintín Don Quintín Cuando ya me divertía ¿Quién pensaba vacilar? No sé de dónde una voz vine a escuchar ¿Qué presión tiene tu rostro? Se refleja la alegría Y estás rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno Don Quintín Don Quintín Que te da consejo bueno A quien nos mires a quien Dale la mano al caído Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Y ofrecerle tu amistad Y vea que a ti lo malo Nunca se te acercará He cambió todo lo bueno Contigo siempre estará Oyeron Que el nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Me dijo, me dijo Que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo Que el nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Y el nazareno me dijo Que quiera cantando cositas lindas y bonitas para ustedes Que son mis queridos amigos Y el nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Y el nazareno me dijo Y el nelito lindo del punto de lo me dijo Y el nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Dale pa'lante 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 Con un elefante pa' mí no se mira Que te tumbes tu plaza Chareno me dijo Que cuidará a mis amigos Bien, Chareno, ¿qué más? Óyelo bien, amigo, óyelo bien Chareno me dijo Que cuidará a mis amigos Montarolo con el medito En tuño voy pa' Ponto Velo A cargar el negro Chareno me dijo Que cuidará a mis amigos En la iglesia de San Felipe De Ponto Velo De este medito que encargamos con cero Chareno me dijo Que cuidará a mis amigos Bien, Chareno me lo digo Ay, papi, ¿quiénes que querer? Tú se me río Chareno me dijo Que cuidará a mis amigos Dale pa'lante Gracias por el agua Chareno me dijo Bueno, ahora Quiero presentar Quiero presentar a los muchachos de esta horqueta Élite Quiero presentar primeramente En el saxo Al maestro Adolfo Corre Corre El nazareno me dijo Que cuidará mis amigos La trompeza, Donnie Tompeza El nazareno me dijo Que cuidará mis amigos Bueno, ahora Quiero presentarles también En la trompeta A Mauricio Tompeza El nazareno me dijo Que cuidará mis amigos Que cuidará mis amigos Ahora quiero presentarles en otro trombón a José Confesa, José Y hearing the suger rubbish Yeah, we'll be right to do it Look at him too far It's awesome She can't feel this It's pretty good You fell off the limit And tell me to taste it Here we'll be right to do it Here we go Let's hear you Ahora, quiero presentar en la conga Edwin Oye, Pinto, que no Pinto Oye, que no Pinto Esta es la orquesta, élite Edwin Pinto Lo mejor de Cartagena, parcero En Nazareno me digo Que cuidará a mis amigos Ahora, quiero presentar en el timbal al maestro Johnny ¡Vaya, Johnny! En Nazareno me digo que cuidará a mis amigos Y ahora en el bongo le presentamos a Jorge Y en el bongo le presentamos a mi amigo Artini Con Pesanero Chiqui En Nazareno me digo que cuidará a mis amigos Ahora, quiero presentar al director de la orquesta A mi amigo De la dinastía a la gente, Hugo Sabor Puguito a la gente, Hugo Sabor ¡Gracias! 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 En Nazareno me digo que cuidará a mis amigos En la iglesia de Portobelo medivenero Tienen que querer entulcer Y el nazareno me dijo Quien cuidará a mis amigos Dale pa'lante, pa'lante, pa'lante Como un elefante, no de papi Que se tumben tus plantes Y el nazareno me dijo Quien cuidará a mis amigos Y el nazareno me dijo Y el delito lindo de Ponto Velo Me dijo que va Muchas gracias, muchas gracias Gracias